... En la ciudad de Canía de Gómez, el paro donde ha afectado es en el movimiento de la terminal de ómnibus, el transporte urbano de pasajeros, que no está funcionando, directamente las ventanillas están cerradas, en algún paro supo haber gente en las ventanillas, ahora directamente no hay atención al público, no hay tránsito en la terminal, no hay pasajeros varados, esto estaba muy previsto, en las otras actividades de la ciudad todo funciona normalmente, hemos también estado en las estaciones de servicio viendo que se despachaba nafta normalmente, tienen provisión, se ve que estaba previsto eso también, así que no ha habido afectación tampoco en la atención de los bancos porque más allá de los transportes de caudales, los trámites se están haciendo normalmente, las acreditaciones, cobran un cheque, no reviste ninguna dificultad, lo que vemos sí en este panorama casi desierto porque en realidad hay gente que viene por otras cuestiones, está el bar, hay negocios acá, gente que viene a hacer algún trámite, oficinas, pero no tiene que ver con pasajeros en tránsito y por otro lado sí se ve el movimiento de taxi, es decir, está la parada completa con todos los taxis que habitualmente se lo pueden encontrar porque simplemente tienen la parada acá en este punto, no porque estén esperando pasajeros, de manera que para hacer una síntesis en dos palabras, Cañada de Gómez solo se vio afectada en lo que ocurre en todo el país, el transporte interurbano de pasajeros.